¿Cómo llegó la Biblia? Una de las primeras maneras de transmitir el mensaje de Dios fue a través de sus siervos de forma oral. Al plasmarse la Biblia por escrito, la conocemos como la Palabra de Dios encarnada en lenguaje humano, siendo los primeros escritos realizados en papiros y luego en pergaminos. Los idiomas principales de los manuscritos fueron hebreo, arameo y griego, los cuales fueron traducidos a latín, inglés y español, y no fue hasta en 1569 que se tuvo la primera traducción completa al español por Casiodoro de Reina, la cual fue utilizada por las personas de habla hispana. En 1806, la sed y el hambre por la Palabra de Dios instó a la creación de las sociedades bíblicas unidas, por medio de las cuales la Biblia es llevada a muchas partes del mundo a través del esfuerzo de personas individuales e iglesias. En 1822, ingresó la Biblia a Guatemala por medio de personas provenientes de Belice. En 1824, don Alejandro Henderson comenzó a distribuir Biblias y tratados en donde él abrió lo que él llamó Sociedad Bíblica Auxiliar de Belice. En 1841, apoyado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y la Sociedad Bíblica Americana, llegó al país el señor Federico Crowe, considerado el primer colportor en Guatemala. Fue expulsado por el gobierno guatemalteco pocos años después por distribuir el Nuevo Testamento en las comunidades rurales del país. En 1892, el reverendo Francisco G. Pensotti fue nombrado el primer agente de la Sociedad Bíblica Americana con su centro de operaciones en Guatemala. Luego estuvieron al mando otros reverendos y a partir de 1917, las oficinas pasaron a Panamá para servir a Centroamérica y al oeste de Colombia. En 1957, bajo la gestión del reverendo Rodolfo Rice, por decreto presidencial, se incorporó a la Sociedad Bíblica Americana y otra vez las oficinas regionales pasaron a Guatemala. En 1978, se constituyó la entidad como una Sociedad Bíblica Nacional y el 14 de noviembre de 1979, el gobierno aprobó sus estatutos, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Nación el 28 de noviembre de 1979. En 1988, fue reconocida por la Confraternidad de las Sociedades Bíblicas Unidas con estatus de miembro asociado. En 1994, se inaugura oficialmente la Sociedad Bíblica de Guatemala.